Ahí va Tigre Marabona, lo marca el gol, pinta la pelota Marabona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y es el tercero de ser para Borruchaga, siempre Marabona, genio, 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 patata, patata con el maletido, coroba, con el gato, con el maletido, en Estados Unidos, que pesca, pinta, sin descom�ados